Muy bien, querido niño, continuamos con la pregunta número 3, ¿ok? Bien, para resolver este ejercicio es necesario un dibujo, un gráfico, ¿ok? Muy bien, entonces pasamos a colocar este dibujo que nos va a ayudar a resolver este ejercicio, ¿ok? Listo, a ver, vamos a interpretar lo que aquí nos está indicando, ¿ok? A ver, observen, por favor, dice, la cantidad de elementos del conjunto A es 29, aquí lo tengo, ¿ya? La cantidad de elementos, cuando dice N es cardinal, que significa cantidad de elementos del conjunto A son 29, ¿ok? Ahora, aquí me dice también la cantidad de elementos del conjunto B es 43, aquí lo tengo, la cantidad de elementos del conjunto B es 43. Ahora, aquí hay otro dato interesante, la cantidad de la intersección, o sea que esto de aquí, la intersección es donde se cruzan ambos conjuntos y se cruzan en este sector. Dice, la cantidad es 15, ahí lo tenemos, es 15, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo hemos hecho para encontrar estos valores? A ver, atiendan, por favor, queridos estudiantes, ok, no se distraigan. ¿Cómo he encontrado 14? Fácil, si aquí vale 15, para completar a 29, me faltarían 14, ok. Ok, ¿cómo he hecho para encontrar 28? Fácil, si aquí vale 15, para completar a 43, este, me falta 28, ¿perfecto? Ok, ya. Ahora, el cardinal, la cantidad de elementos, que es el complemento, o sea que de la unión, lo que está afuera, lo que está afuera es esto. Y eso vale 8, ¿correcto? Me pide la cantidad de elementos que habría aquí, la cantidad de elementos que habría en el conjunto universal. Ok, profesor, ¿y cómo vas a hallar eso? Facilísimo, ¿verdad? Simplemente sumamos todos los sectores, o sea, sumamos aquí 14 más 15, más 28, más 8. Y toda esta suma va a ser la cantidad de elementos que debe ir en el conjunto universal. Muy bien, entonces, si yo realizo toda esta suma, lógicamente 65. ¡Excelente! Ya, muy bien muchachos, significa que aquí la respuesta es 65. Esa es la respuesta. Facilísimo, ¿verdad?